¿Hitledger o Joaquín Fénix? ¿Quién fue el mejor Joker? Quizá esta sea una de las preguntas más difíciles y el resultado puede ser absolutamente subjetivo, pero en este video vamos a tratar de poner todos los elementos sobre la mesa y contestar la pregunta ¿Quién hizo el mejor Joker? ¿Hitledger o Joaquín Fénix? Antes de iniciar el video te recuerdo de favor suscribirte a The Top Comics para no perderte ningún contenido. ¿Hitledger o Joaquín Fénix? Heathledger nació en 1979 en Australia. Aunque inició su carrera en telenovelas y chick flicks como 10 cosas que odio de ti, su carrera fue ascendiendo hasta llegar a ser protagonista de varios proyectos como Corazón de Caballero y Los Hermanos Grimm. Heath se transformó en un actor que podía transitar entre blockbusters con mucho presupuesto y películas íntimas que le requerían más como actor. Aunque en su mayoría era conocido por ser una cara bonita, quizá fue hasta secreto en la montaña donde tomó su mayor reto como actor al interpretar a un reprimido vaquero gay. En una cinta que basaba todo en sus interpretaciones sin mucha parafernalia atrás, Heath logró su primera nominación al Oscar y al Globo de Oro. A pesar de la buena recepción en críticas, cuando Heath fue seleccionado como Joker para la segunda cinta de Batman de Christopher Nolan, aunque las redes sociales no eran tan masivas como hoy, se hubo un gran descontento en internet, sobre todo porque Heath era conocido por su faceta ligera. Para aumentarle más peso encima cuando se reveló su aspecto como el guasón, muchos consideraron que el romper con el look elegante de los clásicos cómics estaba estirando demasiado a la liga. Sin embargo, con el lanzamiento del primer avance y con la muerte del actor debido a una subptosis en 2008, meses antes del estreno de la cinta, el odio de la gente se convirtió en morbo e interés. Y para su fortuna, el momento del estreno, la película respaldaba ideológica y actualmente todos los cambios criticables. Teniendo un gran recibimiento en taquilla, en crítica y entre fans, la película se volvió un nuevo estándar de calidad para los blockbusters. A pesar de eso, esta cinta no sería nominada a grandes premios a pesar de su valor, pero Heath cosecharía su primer Oscar y Globo de Oro de manera póstuma con su papel del Joker, así como muchos premios más. En este rubro, podríamos decir que Heath murió en el momento donde su carrera estaba por dar un giro, no tanto para él sino para el ojo público. Después de Dark Knight, Ledger tenía carta abierta no solo para hacer más blockbusters de esta talla, sino para tomar proyectos índice de autor que como actor lo harían crecer. Así se mostraba con la película El imaginario del Dr. Parnassus, película posterior a Dark Knight en donde un vanguardista y titán del cine como Terry Gilliam confiaba ya en él para protagonizar una cinta que fuera más arriesgada y propositiva. Aunque hay algo que es cierto, a diferencia de Joaquin Phoenix, Heath Ledger no pudo demostrar en tantas películas el potencial que mostraba tener, y en términos generales, Phoenix ha tenido más oportunidad de consolidarse en el ojo público. Hablando de Joaquin Phoenix, este nació en 1974 en Estados Unidos, con una diferencia de edad bastante corta de Heath Ledger. Desde niño apareció en películas y tuvo un ADN por el arte y actuación que compartió con su hermano, River Phoenix, quien en su momento era una de las grandes promesas de Hollywood. Esto hasta su muerte a los 23 años debido a una escursis, una irónica coincidencia que tendría con Heath y que finalmente inspiraría a Joaquin para seguir con su carrera como artista. Phoenix, aunque también tuvo sus años de salir en películas medianas, saltó pronto para empezar a hacer cine de autor y blockbusters. La carrera del actor se desprendió para ser un excéntrico intérprete que incluso llegó a olvidar los blockbusters para hacer cintas como The Master, I'm Still Here, Walk the Line y proyectos incluso casi sin presupuesto como I Was Never Really Here, que más que posicionar a Joaquin como una promesa, lo transformaron en una realidad. Antes de llegar a Joker, Phoenix había sido ya nominado previamente a los Óscares y había ganado un Globo de Oro y el premio de Mejor Actor en Cannes y Venecia. Joaquin llegó a Joker ya como un actor consagrado que no necesitaba probarle nada a nadie, y saliendo del personaje del Joker, Joaquin ha seguido siendo un prolífico actor que no ha perdido vuelo, más bien ha seguido experimentando, convirtiéndose en uno de los mejores actores de su generación. En ese sentido y en términos generales, Joaquin Phoenix ha llegado a ser mejor actor que Heath Ledger, pero obviamente porque Heath no tuvo la oportunidad de continuar, ya que seguramente si lo hubiera hecho, sus carreras hubieran llegado a parecerse mucho. Pero aunque Joaquin llegó a ser un actor más completo, eso no resume esta batalla, así que analicemos a cada uno a través del personaje del Joker. Primero a través de su ideología. En los años 80 los cómics cambiaron, sobre todo para Batman después del lanzamiento de Year One y Killing Joke. En el primero, Nolan se inspiró para crear una versión más tangible del Caballero de la Noche y un universo más aterrizado a nuestra realidad. En Killing Joke, Nolan encontró la fórmula del por qué el Joker es el mejor antagonista de Batman, y lo plasma de manera correcta en la cinta de Dark Knight. Si Batman es un ente de la justicia, el orden y el seguimiento de las reglas a rajatabla, Joker es un ente del caos. Todo resumido en la excelente frase, una fuerza imparable se encuentra con un objeto inamovible. Después de la primera película, Batman Begins, nuestro justiciero después de golpear a la oscuridad de Gotham en la cara, termina siendo que ésta sea transformada y personificada a través de un hombre que es la respuesta a su ataque al crimen. Aunque su perfecto opuesto también es equivalente a Bruce, porque tiene la misma inteligencia y probablemente comparten también la locura, pues ambos usan trajes estrafalarios que simbolizan un desequilibrio mental. Son hombres con disfraces saltando por los techos de la ciudad. Hablando de los planes del Joker, éste provoca que Gotham tenga que ser evacuada. En dos botes, el Joker coloca a dos grupos de personas, en uno un grupo de civiles y en otro a un grupo de criminales, todos inmiscuidos en la disyuntiva que uno tiene que destruir al otro para salvarse. Esto hace que el Joker funcione como un idealista más que como un villano físico, en el sentido de que no va simplemente a volar un edificio porque sí, sino porque sus planes tienen la meta de demostrarle a Batman que está equivocado en cómo piensa. Aunque al inicio la ciudad prueba no estar tan loca aún, Joker llega al extremo de secuestrar a Rachel y a Harvey Dent. Esto para probar su punto a toda costa. ¿A quién salvas? Al hombre que va a salvar a Gotham a través de la política o al amor de tu vida. ¿Es Batman el hombre más justo de Gotham egoísta? Lo correcto sería salvar a Harvey Dent, pero Batman quiere salvar a su enamorada. Pero con un engaño y giro del villano, Bruce termina salvando a Dent y condenando a su enamorada. Condenándose a sí mismo y a Harvey Dent por haber sido egoísta, causando a largo plazo la destrucción de Harvey Dent, su deserción del manto de Batman y la destrucción de Gotham al haber abandonado su ciudad. En este caso, el Joker de Heath Ledger es un anarquista, un ilista destructivo que busca el caos. Él no busca el oro para ser rico, lo busca para crear descontrol, demostrando que los valores de la sociedad son banales. Siendo excepcionalmente fiel a su ideal, eso lo convierte en un villano tremendamente peligroso por estar dispuesto a volar él mismo en pedazos si eso también se va a llevar a sus rivales y va a dejar un mensaje. Tras Dark Knight, los años pasaron y parecía que habíamos visto la interpretación definitiva de Batman y Joker. Por eso cuando se anunció una cinta del Guasón en solitario, parecía no tener sentido, porque la dualidad es lo que había hecho la perfección entre ambos personajes. No solo en Dark Knight, sino en los cómics, es casi imposible ver una historia del Joker sin Batman. Sin embargo, en la cinta de Joker, el director Todd Phillips cambió las reglas del juego volviendo al Joker, un héroe, y a la ciudad y las circunstancias, las antagonistas. En este caso, el Joker de Joaquin Phoenix es un hombre bueno que quiere hacer cosas positivas, pero cuya locura infligida por la ciudad termina volviéndolo un paria. La sociedad lo arrastra por el piso hasta que las circunstancias lo tiran a la locura total. En ese caso, este Joker no es un ente del caos, sino el caos mismo. Es la locura de la sociedad torcida en todos sus niveles que ha creado a su propio mesías que está listo para incendiar las calles. En ese caso, Batman termina siendo una consecuencia del Joker y no al revés, naciendo del caos. Si la ideología del Joker de Heath Ledger daba esbozos de nihilismo, siendo caótico en su aspecto y en la debacle que provocaba, al final ese personaje tenía un plan para que todas las piezas cayeran donde debían caer. En el caso del Guasón de Joaquin Phoenix, este es un hombre que no practica el nihilismo. Es el nihilismo en una persona. Como ejemplo, tenemos el tercer acto, cuando llega con la intención de matarse a sí mismo en público y termina matando al presentador, desbocando una revolución. La intención de este Joker no es provocarla. Sin embargo, el caos mismo lo arrastran a él y a los demás a la destrucción, pero desenfocada. No es que las piezas de ajedrez deben de caer de pie. Este ente destruye el tablero completo con su propia existencia, que carece de propósito. La ciudad le da la corona al rey loco ante la necesidad imperiosa que gritan todos al haber sido subyugados por un orden corrupto. Sus actos son más a la par del nihilismo puro, ya que esta corriente filosófica dicta que los valores de la sociedad son una ilusión, una construcción forzada que carece de sentido para la sociedad misma. Friedrich Nietzsche describía el nihilismo como la muerte de Dios. Lo trascendente, lo moral, no existen, solo lo tangible. Nietzsche consideraba que los hombres habían vivido como una masa controlada y que era hora de liberarse. Joker es ese detonante, el ente que regresa para vengarse de todos, sin importar si son culpables o no. Es una fuerza castigadora hasta el último aliento. La podrida ciudad de Gotham cobra forma a través del Joker. No hay héroe que la salve, porque la corrupción es total, y por tanto corrompe totalmente al personaje. Hablando ahora de la interpretación de Ledger, a diferencia de lo que muchos creen, Heath no vivía atormentado por interpretar al Guasón. No se mantenía todo el día en personaje a diferencia de otros. Él entraba en personaje hasta que le decían acción y lo dejaba cuando decían corte. Es cierto que se encerró y escribió un diario y profundizó en el personaje para poder darle una voz y una cadencia que son tan únicos en esta interpretación que han sido replicados hasta el hartazgo. Pero creo que Heath era un verdadero profesional que no era un actor que hacía lo que hacía para tener reflectores sobre él, sino para aportar lo que más pudiera al personaje. Nolan le dio la ideología, pero Heath le aportó la personalidad. Él propuso el maquillaje, los movimientos, las relamidas del labio, el tono de bochillón circense pero siniestro. Nolan le dio las bases, pero Heath construyó al monstruo al que se le ven las costuras, pero que aún así no podemos descifrar de manera sencilla. No tiene un origen, no tiene pasado. El misterio de dónde viene y a dónde irá cuando se cumpla su plan es algo que carcome nuestro interés. Queremos ver más de Heath, una escena agregada, una foto de Seth, pero al evitar mostrar más de lo que se veía en pantalla, lo impulsó para crear un mito. Y su muerte, que va más en relación a una depresión por su divorcio y separación de su hija y a una dosis de medicamentos prescritos, sellaron el mito para convertirse en una leyenda. Si Heath le había aportado todo a su personaje en cuadro, fuera de él de manera fortuita, terminó llevándolo a otro nivel, el nivel del misterio sin resolver que aporta un aura oscura al personaje que nunca ha dejado de ser atrayente. Al igual que Ledger, Phoenix cuenta haberse pasado las filmaciones del Joker riéndose y pasándose la increíble. El oscuro mundo y personaje que interpretaba igualmente no impactaba en su vida real. Su profesionalismo, al igual que Heath, dejaban claro que daban todo en el momento correcto y no más. No alardeen de su talento, simplemente son artistas. Pero hablando de su personaje, a diferencia del Joker de Heath Ledger, Joaquin Phoenix y Todd Phillips construyeron al personaje no a través del mito, sino a través de lo humano, y a través de eso terminó mitificando al personaje. La primera toma de la película nos sostiene a Arthur Fleck en una sonrisa forzada y una lágrima, que con una cámara bollerista nos lleva al alma del personaje. Las cámaras fijas y tradicionalistas de Nolan fueron reemplazadas en muchas partes por tomas con cámara en mano que representaban el desequilibrio del personaje, y lo siguen más de cerca, llevándonos a conocer tan bien a Arthur Fleck que nos duele que la vida le escupa de tal manera. La vida lo arrastró de ser un niño huérfano a ser adoptado por una mujer loca que permitió su abuso y que posteriormente creó una ilusión de una familia feliz. Pero cuando descubrimos que todo es una mentira, caemos como Arthur al cinismo. La mujer que proclamó cuidarlo lo volvió el monstruo que es. El símbolo de Gotham, en el que buscaba respuestas, lo golpeó al vacío, y el comediante que lo hacía soñar por las noches lo arrastró a la miseria. El mundo traicionó a la pureza de un niño y lo convirtió en un monstruo. La interpretación de Phoenix es empático al personaje, vulnerable, y de manera física lo lleva de ser un frágil y enfermo hombre a un cabrón mítico. Pero cuya gran diferencia en relación al Joker de Ledger es que el de Phoenix lo conocemos a profundidad, y lo entendemos en su viaje, colocándonos en el asiento del villano y apoyándolo hasta el final, aun cuando llega un punto injustificable. Un cambio de paradigma quizá más ad hoc a nuestro nuevo siglo. El héroe en realidad no existe en un mundo sin futuro, solo el caos sin sentido. Quizá en un término más banal, vale la pena hablar acerca del aspecto de cada interpretación, su look, que a pesar de parecer algo superfluo, en realidad representa mucho de cada uno. En el caso del Joker de Heath Ledger, como dije, su apariencia desgarbada y desalineada chocaron con la imagen del Joker de los cómics que a pesar de tener desfigurada la cara, siempre se había mostrado bastante elegante y hasta peinado en la mayoría de cómics. Heath nos da un Joker con un cabello largo que demuestra primero que como hombre está roto, con los casos, la sonrisa es más siniestra por ser una cicatriz de los traumas que ha vivido. Por otro lado, su maquillaje demuestra lo corroído de su ser y de la parte de la ciudad que representa, y al ver que el personaje tiene partes de este maquillaje en las manos, le da la suerte de un showman torcido. No parece tener la piel blanca por haber caído en un contenedor con ácido, más bien es un hombre que usa una pintura para hacer un performance. Es un showman que quiere ser visto y que quiere que el mundo le tema. Su risa es una parte del show, una oscura versión que usa con cuidado para intimidar. En cuanto al Joker de Joaquin Phoenix, he de decir que me sorprendo que la cinta logra aguantar casi la mayor parte del tiempo sin tener al Joker con maquillaje. En general, tenemos a Arthur Fleck siendo humano la mayor parte de la cinta. La transformación física del personaje es mucho más paulatina, primero haciendo parecer que Fleck es un desvalido, un resto humano que lucha todo el tiempo con su entorno. Los movimientos de su personaje son el disfraz, un hombre que le cuesta trabajo cada acción, desde golpear una pila de basura hasta acabar con la vida de un hombre. Y su transformación hasta abrazar el look de Arrequin es una versión diferente a la que hemos visto en los cómics, sin embargo inspirada en las mismas historietas que han inspirado a Heath Ledger, donde un mal día convierte a un buen hombre en un villano. Cuando se reveló el look que tendría este Joker en esta cinta en solitario, pareció un error, pero que en el contexto de la cinta se desprende completamente de una posible comparación. Y nos termina dando la transformación de Fleck en un símbolo. Fleck quería ser un comediante, un payaso que llevara felicidad. Cuando esa felicidad se extingue poco a poco y cuando asesina a los hombres en el tren, los payasos se vuelven un símbolo de felicidad corrompida. Las intenciones puras del personaje se ven transformadas y el símbolo de pureza del payaso se termina transformando en un símbolo de podredumbre. Su risa se termina volviendo un signo de imposibilidad de encajar con el mundo y no simplemente una burla contra sus rivales. Los payasos se vuelven un símbolo para la ciudad, así como los murciélagos lo fueron en la saga de Nolan. Los bailes de este Joker no son para probar un punto, es una música interior que representa la traición a la pureza de los sentimientos, la incontinencia de las emociones de una tragedia en una comedia. Heath Ledger cambió las cosas para muchos actores. Demostró que se pueden hacer cosas ligeras y otras profundas sin perder ninguna faceta. Y que una cara bonita puede llegar a ser más que eso. Heath tuvo una dualidad en su talento que hizo que las cintas de superhéroes fueran vistas como cine, no como un subgénero que le gusta solo a los niños. Los blockbusters adquirieron otra profundidad, y como actor logró una versión del Joker perfecta. Pero ya con esa brecha abierta, la dualidad en la que el personaje de Joaquin Phoenix se desempeña logra ser más compleja. Su Joker es humano, su ideología del caos es verdaderamente más estremecedora porque es más cercana a nuestra realidad. La sociedad en la que vivimos es tan parecida a la de Gotham que es incluso una advertencia. He de decir que ambos tienen ideologías similares, estando basados en el nilismo, pero la de Joaquin termina siendo más relacionable, además de que no necesitó de grandes efectos especiales ni de Batman para ser una película grandiosa. Una cinta que si le quitas el nombre de Joker, podrá ser una cinta de autor como una de esas que han hecho a Phoenix uno de los mejores actores. Tanto que cuando Joker fue expuesta en Cannes, en Venecia y otros festivales, aparte de una buena crítica cosechó una dosis increíble de premios, incluido el Oscar a Mejor Actor, y que además fue una cinta aplaudida como han sido aplaudidas otras grandes cintas de la historia, no solo como una película de superhéroes. Y no nos equivoquemos, sin Ledger y Nolan no hay Phoenix ni Phillips. Sin ese primer y tan importante paso de The Dark Knight, creo que ni siquiera las películas de Avengers existirían a la escala que las conocemos. Pero si vamos a hablar del resultado final, Joker es una cinta extremadamente más compleja y siniestra que The Dark Knight. El Caballero de la Noche sigue siendo un blockbuster que debe de cumplir con los giros que Hollywood imponía. Y Joker en cambio es una exploración artística a un personaje establecido. Es visceral y más arriesgado en toda su construcción. Una construcción que parece incluso amoral ante los estándares de una industria como Hollywood que siempre busca la unión y los valores positivos. Joker es un golpe en el estómago de la realidad. Al final del día no importa si yo creo que Joaquin Phoenix logró una versión más compleja del Joker. Cada quien puede tener a su favorito y puede disfrutar de ambas versiones. Lo que es cierto es que en un corto periodo de vida hemos sido testigos de las mejores adaptaciones de cómics en la historia. Y sea una mejor que otra, ambas son joyas que no dejaremos de amar con el tiempo. El simplemente ver los trailers de estas películas te hacen vibrar. Y el propósito más que dar un ganador indiscutible es reexplorar estas cintas que nos han dado tanto. Te agradezco por ver este video. Te habló Mr. X. Nos vemos en la próxima.